El mundo del teatro se ha ido de celebración con una fiesta por todo lo alto. El lugar elegido fue el Teatro Circo Price de Madrid, donde anoche se celebró la entrega de la 19 edición de los Premios Max. Los rostros más conocidos del panorama español se dieron cita en esta entrega de premios. Acudieron actores de la talla de Cayetana Guillén Cuervo, Pepe Villuela y Aitana Sánchez Gijón, entre muchos otros. Entre los rostros del panorama político pudimos ver al ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Una de las más esperadas de la noche fue la actriz Lola Herrera, que recibió un premio de reconocimiento a toda su carrera profesional. Y es que sin duda después de más de 60 años dedicada al mundo de la interpretación, ha logrado convertirse en uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Sobre el balance de toda su carrera, Lola lo tiene claro. Se siente afortunada de poder haber sido actriz y aseguró que lo suyo ha sido prácticamente un milagro. Trabajo en la profesión más apasionante. No la cambiaría por nada del mundo. Me siento totalmente un privilegio. Pues, o sea, me parece como un milagro. No creo mucho en los milagros, pero este me parece. Sobre su otra faceta, como cantante, ha explicado que hace muchos años tomó la decisión de dejarlo y no tiene pensado volver a la música. Lo dejé porque quise, porque lo hacía muy bien. Gané muchos concursos. Como niña, sí, gané cinco concursos, uno aquí en Madrid. Pero un día, a los 14 años, dije, no quiero cantar más. Lo que sí entra en sus planes es volver a trabajar con su hija, quien asegura tener mucho talento. Admiro mucho a mi hija, no porque sea mi hija. Es porque tiene mucho talento. Entonces, trabajar con ella siempre es gratificante. Nuestra más sincera enhorabuena para Lola Herrera por recibir el premio de honor. Y esperemos volverla a ver pronto en la gran pantalla. ¡Gracias!